...que está siendo bombardeado por el gobierno de Israel, asesinando a niños, mujeres e inocentes, producto de una ideología totalmente racista y antiderechos. También, por qué no, trasladar desde acá nuestra solidaridad al pueblo cubano y al bloqueo criminal a ese pueblo que no deja crecer a los trabajadores y trabajadoras de ese país. Un pueblo solidario con el mundo entero, mientras otros países, como los gobiernos de Estados Unidos, mandaban ejército a invadir otros países, los compañeros y compañeras cubanos mandaban médicos. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad a los obreros y obreras de ese país, que sí lo merecen. Nosotros no hacemos la solidaridad desde el discurso. También estamos viviendo en la región, principalmente nuestros compañeros y compañeras de Brasil, viviendo una situación climática preocupante. Muchos trabajadores y trabajadoras están en una situación bastante compleja con respecto a las inundaciones que han ocupado la región de Brasil, principalmente la zona de Porto Alegre, Río Grande do Sul, pasando una dificultad tremenda. Por lo tanto, también desde acá, toda nuestra solidaridad para esos trabajadores. Y sin duda, como antes y ahora, contarán con esta brigada solidaria que a largo y ancho del país y también en las brigadas internacionales, supimos dar una mano a quienes están más complicados y quienes necesitan más. También, por qué no, de este lugar, saludar a aquellas familias de todo nuestro país, en aquellos lugares donde también el agua llegó y están pasando por dificultades. A lo largo y ancho de nuestro país, la brigada solidaria Agustín Pedrosa, que es de este sindicato, también está extendiendo una mano y brindando esa mano solidaria que saben los obreros y obreras de la construcción, producto también de la enseñanza que nos trajo la historia de este sindicato y aquellos viejos obreros anarquistas del tiempo que generaron la herramienta necesaria para que nosotros hoy puedan también tener esa posibilidad de extender esa solidaridad, no solo internacional, sino que también en nuestro país. Y para ejemplo están los compañeros del Zonal de San Gregorio, tendiendo ese brazo solidario del fin de semana pasado, estaban ayudando a una familia que también tuvo dificultades con el agua, arreglando unos techos, donando una frazada. Por lo tanto, la solidaridad no se discursea, se practica y en ese sentido los compañeros son ejemplos. Como también a largo y ancho del país, esa brigada que viene extendiendo mano desde nuestro sindicato, generando la solidaridad y tratando de dar una mano a los que más necesitan en ese sentido. Y de ahí viene la historia de nuestro sindicato, de la lucha, de la solidaridad. Y basada en eso, compañeros, hoy estamos en la calle en defensa de nuestra conquista, de nuestro último convenio colectivo, pero sigue siendo el mismo ZUNCA, compañeros. Por lo tanto, feliz aniversario y vamos arriba al ZUNCA, vamos arriba al PICNT. Salud.